Rafael Barrena ha presentado su doctorado en 2004 sobre técnicas de detección y caracterización de cúmulos de galaxia y desde entonces ha trabajado como investigador postdoctoral en diferentes instituciones internacionales como Reino Unido, Italia e incluso ahora mismo en el IAC, donde forma parte de la línea de investigación en cosmología y astropartículas. Hoy Rafael trabaja en multitud de colaboraciones internacionales con las que ha publicado más de 70 artículos en revistas especializadas y lidera un proyecto de investigación sobre cúmulos de galaxias en el IAC. Pues Rafael, bienvenido, muchas gracias por participar con nosotros y más en este día que todos sabemos que es pre-vacaciones y dejo de compartir para que puedas presentar y si quieres, como decías antes, puedes decirnos las instrucciones que quieras, si quieres que te interrumpamos, si prefieres que sea más interactivo o menos o esperar al final, ¿vale? Vale, muy bien. Pues nada, voy a compartir yo la pantalla. A ver, presentación, la tengo por aquí. ¿Se ve en la primera slide, no? Sí. Pues nada, primero decirles ante todo que es un placer siempre hacer un poco de divulgación de lo que uno hace y bueno, espero que sea interesante. Por supuesto, me gustaría que la charla fuera bastante dinámica, ¿no? No tienen quizás porque si les surge así alguna duda y tal, igual pues podemos hacerla a medida que vayamos tocando los temas y tal y no esperar hasta el final, que a lo mejor se hace un poco más pesado, ¿no? Y por otro, pues nada, decirles que los cúmulos y los grupos de galaxias han sido un poco los olvidados dentro de la divulgación astronómica. Es verdad que, bueno, un poco más que cuando se hace divulgación astronómica se habla de las galaxias, pero más allá de las galaxias, pues hay estructuras que están ligadas gravitatoriamente y que tienen su propia entidad como tales, ¿no? Como son los grupos y cúmulos de galaxias y que son fundamentales en el estudio de la cosmología. Misiones como la de Euclid, como la del James Webb, etcétera, son objetivos primarios en los grandes estudios y los grandes estudios de cosmología tienen a los cúmulos de galaxias prácticamente como protagonistas, ¿no? Con lo cual, pues nada, me gustaría pues un poco darles una visión global de un poco de cuán importantes son y nada, y la importancia de su estudio, ¿no? Pues empiezo un poco con la motivación que nos lleva a los científicos a estudiar los cúmulos de galaxias y no es más que saber un poco dónde nos encontramos y, por otro lado, pues si nuestra propia Vía Láctea, la galaxia donde vivimos, pues está quieta realmente o se mueve hacia algún lado, hacia dónde vamos con ella, ¿no? Y si realmente, pues, estamos junto con otras galaxias viajando en una dirección o las galaxias de nuestro entorno se mueven de manera caótica, realmente son preguntas que han motivado pues que nos concentremos o que parte de los cosmólogos nos dediquemos un poco a estudiar el entorno nuestro pero a nivel cosmológico, es decir, desde un punto de vista de la cosmología, ¿vale? Entonces, bueno, la principal herramienta que tenemos los astrónomos para ver todo esto, para resolver estas preguntas pues es básicamente ir a observar y ver qué es lo que hay ahí fuera, ¿a base de qué? a base de medir posiciones, establecer posiciones, medir las distancias a las galaxias y medir y ver cómo se mueven, estimar sus velocidades, ¿no? Y básicamente después de esto, con estas simples herramientas, pues obtenemos mapas como este y yo quisiera, esto es un poco empezar la charla por el final, pero me gustaría que al final de esta charla pudieran realmente comprender qué es lo que se esconde y qué información nos está dando mapas como este, ¿no? En el cual vemos, pues, en el ecuador, en la parte ecuatorial de este mapa, de todo el cielo pues la vía láctea y después un montón de puntitos, bueno, de diferentes colores, etcétera y que, bueno, voy a explicar un poco, intentar explicar un poco qué información hay detrás de todo esto y qué es lo que realmente estamos viendo, ¿no? O sea, qué universo se nos abre cuando hacemos este tipo de estudios, ¿no? Bueno, pues como todos sabemos, el universo está en expansión, el modelo estándar nos dice y tanto es así que es perfectamente comprobable con las observaciones que el universo se está expandiendo y además de una manera acelerada, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un efecto, no voy a entrar en mucho detalle porque creo que esto es una cosa que además me consta que se ha tocado en estas charlas atrás y todo, del efecto Doppler que es que cuando medimos o cuando vemos la luz de una fuente, si esta está en reposo respecto a nosotros, pues bueno, pues tiene un espectro normal con unas líneas de absorción o unas líneas de emisión, etcétera, etcétera, una serie de características pero estas características, estas líneas, se mueven hacia el rojo, se desplazan hacia el rojo el espectro se desplaza hacia el rojo si la fuente se está alejando de nosotros o si esta se está acercando, en ese caso, las líneas de absorción o líneas características del espectro pues se desplazarían al azul, si estuvieran acercándose diríamos que estarían corridas hacia el azul y si está alejándose, pues estarían corriendo hacia el rojo es decir, los objetos estarían enrojecidos, estarían con un cierto corrimiento hacia el rojo y el primero, allá por el 1927, incluso unos años antes, Slipher fue el primero al darse cuenta que cuanto más distinto las galaxias más rápido se alejaban o sea, había una relación entre la distancia y la velocidad con la que se movían no se dio cuenta, bueno, antes que Hubble esto fue en 1927, George Lemaitre fue cuando teóricamente le estableció el modelo un modelo precursor del Big Bang realmente él fue el precursor no lo llamó Big Bang, pero sí lo llamó como átomo primigenio huevo primigenio como origen del universo se dio cuenta que el universo no era así como lo vemos actualmente cuando eso, sino que había un nacimiento algo que el universo no había sido estático y así como lo vemos durante todo el tiempo y que realmente se estaba expandiendo por lo tanto, Hubble que era muy listo en 1929 por ahí, pues se sirvió de las observaciones de Lemaitre y del modelo teórico las observaciones de Schlieffer y del modelo teórico de Lemaitre para formular lo que ahora conocemos como la ley de Hubble que no es más que una relación entre lo que es la velocidad con la que se mueven los objetos y la distancia es decir, una relación una relación muy simple, muy lineal en la cual dice que la velocidad y la distancia son proporcionales y esa constante proporcionalidad es lo que se le llamó como la constante de Hubble o sea, en cierto sentido Hubble fue un poco listillo en el sentido de que se usó tanto el modelo de Lemaitre como las observaciones de Schlieffer y formuló su ley pero realmente las contribuciones de Lemaitre y de Schlieffer casi casi eran de tanto valor o más que la que el propio Hubble en sí pero bueno, hoy en día conocemos esto como la ley de Hubble pues basándonos en esto confeccionamos mapas como estos ¿qué es lo que hacemos? pues medir todas las galaxias con telescopios lo más potente posibles etcétera medimos las posiciones y las velocidades o sea, los desplazamientos al rojo de los espectros que recibimos de cada una de estas galaxias y esto nos da información acerca de la velocidad con la que se mueven y estableciendo la velocidad como sabemos que hay por la ley de Hubble una relación entre lo que es la distancia y la velocidad podemos saber podemos conocer su distancia es decir tenemos la posición en el cielo tenemos las distancias y tenemos las velocidades con las que se mueven las distancias bueno pues a partir de ahí podemos pintar a base de poner puntitos en coordenadas en el cielo y podemos dar codificar en color pues las distancias es decir más azul en este en este mapa más azul sería más cercano y más rojo sería más alejado y lo que vemos es que surge una estructura el universo está no es a esta escala por lo menos no es totalmente homogéneo y lo que vemos pues son unos filamentos muy grandes que como vemos ocupan casi la totalidad del cielo desde el polo norte galáctico hasta casi el polo sur galáctico estructuras que están muy cercanas después otras acumulaciones de estrellas que bueno que están muy techas parecen cúmulos de galaxias aquí surgen lo que son los cúmulos de galaxias incluso zonas en las que prácticamente pues la densidad de galaxias es muy o sea parece como si tuviera una una estructura espongiforme a base de de huecos y zonas donde se acumulan las galaxias con filamentos que unen las acumulaciones etcétera y esto es lo que llamamos la gran la estructura a gran escala del universo esto si bien hay que decir que es vemos esta estructura cuando vemos el universo localmente porque son galaxias a relativamente poca distancia ¿no? estos son diferentes mapas estos son diferentes surveys con diferentes satélites telescopios etcétera etcétera y volvemos a comprobar esto en vez de ser dijéramos 3D un mapa 3D por así decirlo pues estaría proyectado sobre el plano con lo cual sería un mapa 2D ¿no? pero vemos lo mismo grandes acumulaciones de galaxias nosotros estaríamos en el cielo en el centro y y lo que vemos pues son que surgen estos filamentos estas estructuras grandes vacíos zonas en las que no tenemos galaxias y además pues en las intersecciones de estos filamentos pues surgen estas grandes acumulaciones sin embargo no hay que confundir esto que aunque el universo realmente a escalas suficientemente grandes es completamente homogéneo porque no olvidemos que la cosmología está basada tanto en la relatividad general como en el principio de isotropía el principio que establece que el universo es homogéneo en todo en todo su en toda su extensión por así decirlo ¿no? y realmente cuando vamos más allá es decir cuando observamos suficientemente lejos ¿no? o vemos grandes volúmenes de eso vamos suficientemente lejos y además vemos volúmenes suficientemente grandes pues lo que vemos es que realmente el universo tiene una estructura muy homogénea o sea a pesar de que efectivamente tiene en detalle si vas a mirar tiene vacíos y tiene acumulaciones de galaxias en detalle si surgen estas acumulaciones pero realmente cuando uno va a observar a grandes grandes volúmenes pues es muy homogéneo entonces esto yo lo comparo un poco por darles un poco un ejemplo cuando uno mira un bosque pues dice está lleno de árboles realmente qué bonito una montaña absolutamente llena homogénea no hay un hueco ¿no? de árboles sin embargo cuando uno va al detalle pues ve que hay árboles que tienen diferentes colores de hojas que tienen diferentes altitudes diferentes tipos de árboles pinos, castaños etcétera y se pueden acumular en ciertas regiones etcétera pero cuando uno analiza las propiedades de una región estadísticamente y de otra región completamente alejada ve que tienen las mismas propiedades porque estadísticamente dijéramos el universo efectivamente es isotrópico ¿no? o sea es homogéneo ¿no? bueno y además cuando estudiamos cómo es esta estructura cómo cómo se configuran cómo están localizadas las galaxias a grandes distancias lo que estamos realmente es viendo el pasado porque a efectos prácticos la expansión del universo cuanto más lejana está en una galaxia pues más tiempo nos tarda en llegar con lo cual lo que estamos viendo cuando analizamos la luz de una galaxia lejana lo que estamos viendo es cómo era esa galaxia en el pasado en sus orígenes si logramos verla ¿no? y entonces lo que vemos es que esta estructura en el pasado era cada vez más homogénea y que es a medida del tiempo cuando adopta se va acumulando en ciertos puntos que es lo que llamamos pues los cúmulos de galaxias ¿no? ahora volviendo un poco a lo que es nuestro entorno ese puntito central que veíamos en los mapas ¿no? cómo es nuestro universo local pues nuestro universo local lo que nos dicen los estudios es que estamos en una en un grupo de galaxias ¿no? bastante bien localizado definido que alberga hoy por hoy pues se han descubierto una cincuenta torno a una cincuenta galaxias cincuenta cincuenta y cuatro hace pocos años se han descubierto algunas más ¿no? y que tienen una masa total bueno el grupo local de galaxias está configurado por la vía láctea nuestra nuestra propia galaxia y andrómeda que son las dos galaxias principales y rodeadas por una serie de galaxias enanas satélites prácticamente a la nuestra bueno también está la galaxia m33 que bueno un poquito menos masiva que la vía láctea pero también está por ahí pero vamos básicamente son dos galaxias principales rodeadas por una serie de galaxias satélites y tiene una masa tan grande pues como de 5 por 10 elevado a 12 masas solares es decir ¿cuánto es? 5 billones de masas solares pero toda esta masa no viene la luz que realmente emite cuando medimos la masa total de un cúmulo nos damos cuenta que está dominado prácticamente por lo que es la materia oscura en un 85% de su masa y solo un 15% viene de lo que serían las estrellas que conforman las galaxias y el gas que también está tanto en el interior de las galaxias como esparcido por todo el cúmulo como ya luego veremos un poco además las galaxias vemos que estas satélites tienen una dinámica muy activa la propia vía láctea está continuamente engullendo continuamente comiendo entre comillas estas galaxias satélites y prueba de ello es que bueno estas galaxias no se ven pero cuando analizamos las velocidades de las estrellas de nuestra propia vía láctea lo que vemos es que hay como un conjunto de estrellas que están posicionados como se llaman streams se llaman como estelas o algo así que tienen una serie unas particularidades de velocidad totalmente diferenciadas al resto de la galaxia y que es lo que es pues realmente estos streams son como estelas galaxias que han sido destrozadas que han sido desgarradas por el potencial gravitatorio por la gravedad de nuestra propia galaxia y ahora lo que las vemos es que están absolutamente esparcidas en un proceso de consolidación dentro de nuestra propia galaxia pero realmente se ven como como chorros como estrelas de estrellas esparcidas por nuestra galaxia además tenemos todas estas galaxias que todavía no han caído pero que caerán en el futuro en el tiempo como pueden ser la galaxia de Sculptor la galaxia enana de Fornax la galaxia de Hércules etc bueno dos de ellas por ejemplo las vemos desde el polo sur desde el hemisferio sur como son las nubes de Magallanes que son dos galaxias muy cercanas y que tanto la pequeña como la gran nube de Magallanes que son visibles desde el hemisferio sur a ojo a simple vista y somos los únicos la pregunta es ¿somos los únicos que vivimos en un grupo de galaxias? pues la respuesta es que no se detectan una infinidad miles de grupos de galaxias y que estos grupos de galaxias en contraste a los cúmulos de galaxias pues tienen unas pocas galaxias entre en torno a 30 50 galaxias y que tienen masas entre en torno a 12 10 elevado a 12 10 elevado a 13 masas solares en contraste con los cúmulos de galaxias que pueden albergar hasta miles de galaxias y cuyas masas son incluso 100 veces superior a los grupos de galaxias parece que la estructura a gran escala todas estas aglomeraciones de escala realmente son entidades gravitatorias de por sí porque los elementos que las forman las galaxias están ligadas gravitatoriamente y prueba de ello pues es que hay incluso diferentes tipos de grupos de galaxias como son los grupos de Hickson muy compactos en los cuales son apenas unas 5 o 6 un grupo muy reducido de galaxias que están orbitando unas a otras y que están prácticamente en interacción otro tipo de grupos son los grupos los grupos fósiles y que se caracterizan por tener una galaxia muy dominante en el centro y que rodeada pues por algunas galaxias satélites que están en su entorno ¿cómo se han formado? ¿por qué se llaman fósiles? porque estos grupos no han no han sido sometidos a choques no han sufrido choques en su a lo largo de la historia y esa galaxia central en vez de ser la Vía Láctea pues una galaxia muy parecida pues ha ido engordando 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 a base de choques en otras galaxias que han pasado por ahí que ya están embebidas dentro de su estructura han sido totalmente pues fagocitadas por así decirlo ¿no? por esta gran y ha ido ganando en masa dejando unos restos algunas galaxias muy pequeñas reminiscentes dentro de lo que es el grupo de galaxias ¿no? es decir estos grupos se consolidan se caracterizan por esto ¿no? por tener una galaxia muy dominante y lo que vemos es que probablemente nuestro grupo local realmente cuando se fusionen la Vía Láctea y la galaxia Andrómeda pues puede llegar a ser un grupo fósil en el cual en el futuro estamos hablando de miles de millones de años pues en un futuro se configurará una galaxia dominante rodeada de algunas galaxias satélites etcétera pero vamos probablemente sea este el futuro de nuestro grupo local de galaxias ¿no? y respecto de los cúmulos de galaxias pues bueno pues hay muchos tipos ¿no? según básicamente según su masa pero también vemos estudiando cúmulos cercanos y cúmulos lejanos pues vemos características muy notables ¿no? y yo quisiera aquí pues hacer un intermedio hacer una pregunta ¿no? y ver a ver si alguien realmente me sabe decir características que ve aquí en estas a partir de estas imágenes pues qué características ven en estos en estos cúmulos que vemos aquí en los cúmulos cercanos en los cúmulos lejanos no sé si alguien se atreve a a decir algo vamos vamos ¿no? bueno pues nada o sea yo creo que es un poco evidente ¿no? están respondiendo dice tienden al rojo son lentes son respuestas del chat exactamente exactamente bueno que hablen que abran el micrófono y que hablen porque es que si no yo no me entero sigo un poco la cosa y no me entero no estoy siguiendo el chat pero bueno evidentemente esto es lo que básicamente las diferencias las galaxias de los cúmulos lejanos las galaxias de cúmulos muy lejanos como habíamos dicho al principio tienen un efecto Doppler altísimo por lo tanto tienen un corrimiento rojo altísimo y por tanto aquí las ven aparecen altísimas además evidentemente su tamaño están alejadas y por tanto son muy pequeñas las vemos muy pequeñas ¿no? y además de ello cuando analizamos cuando medimos la masa de estas galaxias pues nos damos cuenta que son más pequeñas las galaxias en general de cúmulos lejanos son mucho más menos masivas que las galaxias de los cúmulos cercanos y es que a lo largo del tiempo los cúmulos van digamos fusionando galaxias van engordando las galaxias van engordando haciendo que en el transcurso del tiempo pues sean cada vez más mas masivas por eso cuanto más evolucionadas están o sea es decir los cúmulos de galaxias cercanos que son los que más evolucionados están tienen estas pedazos de galaxias en su centro respecto a los arcos las lentes gravitatorias lo hablaremos un poco un poco después daré un poco de detalle respecto a esto un poco más adelante pero sí que vean la importancia de tener telescopios como Euclid que empezará está observando ya en su fase de comisionado dentro de poco empezarán a llegar a ver los primeros datos científicos y la importancia de observar en el infrarrojo porque al estar enrojecida pues la importancia del infrarrojo es vital porque si los espectros y la luz que nos viene de estas galaxias tan distantes está tan enrojecida que en muchas ocasiones el espectro está en el infrarrojo más allá del visible con lo cual pues es imprescindible que estos satélites como Euclid etcétera y los telescopios potentes como el James Webb pues tengan cámaras infrarrojas realmente porque si no no podríamos observar el universo temprano los cúmulos de galaxias en su fase más temprana y bueno y otra dice dime lo que a la vista son más elipsoidales y no se aprecian galaxias barradas muy bien muy bien muy bien esa es una de las características que quería tocar aquí y lo voy a poner voy a poner un ejemplo efectivamente las galaxias del campo aquí vemos una foto del Hubble Deep Field clásico campo de galaxias que todo el mundo conoce que fue observado hace ya un par de décadas incluso más pues vemos que las galaxias aquí no hay ningún cúmulo no hay ninguna acumulación no hay ninguna agregación de galaxias y lo que vemos es que está dominado por galaxias espirales normales de muchas morfologías con barras como decía nuestro escuchante y sin embargo en los cúmulos de galaxias que es lo que ocurre que en los cúmulos de galaxias están dominados por galaxias elípticas más bien rojizas no hay galaxias espirales y además en el centro de los cúmulos de galaxias hay galaxias muy tochas o sea muy gigantes muy masivas y esto sucede un poco como nos pasa a los seres humanos cuando vivimos en el campo y cuando vivimos en la ciudad ¿qué es lo que le pasa a las casas? pues las casas de campo parecen tener una morfología totalmente diferente a cuando el espacio escasea y tenemos que vivir en ciudades pues nuestras casas se convierten en edificios muy tochos muy grandes muy gigantes etcétera etcétera ¿qué es lo que está ocurriendo? bueno pues lo que está ocurriendo es que los choques entre galaxias son mucho más frecuentes en cúmulos donde hay alta densidad de galaxias y los choques entre galaxias cambian la morfología de estas aquí vemos una simulación de dos galaxias espirales como son la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda nuestro cúmulo nuestro grupo local lo cual damos a la máquina la simulación unos cuantos miles de millones de años para adelante y fíjense lo que pasará dos galaxias espirales de color azul con su formación estelar donde se forman estrellas en sus brazos espirales etcétera pues lo que vemos cuando interaccionan es que las estrellas salen totalmente esparcidas el gas sale disparado dijéramos de una y de otra galaxia pero fíjense que a medida que se fusionan estas galaxias cambia de morfología ya no son espirales y además cambia de color el producto final es una estrella una galaxia muy elíptica donde ya la formación estelar está totalmente inhibida y ha cambiado totalmente de color siendo mucho más rojiza bueno pues un poco por eso les decía que probablemente el grupo local en el futuro pues era parecido o lo que podía ser muy parecido a lo que es un grupo fósil al haber tantos tantos choques en los cúmulos de galaxias porque son cúmulos de alta densidad de galaxias los choques entre galaxias son mucho más frecuentes por lo tanto la morfología de las galaxias al chocar cambia y su producto final siempre son galaxias elípticas por eso las galaxias elípticas dominan en la población de galaxias de los cúmulos mientras que en el campo sigue habiendo una población pues prácticamente dominante de cúmulos de galaxias espirales con formación estelar como la que tenemos en la vía láctea y sin embargo en los cúmulos de galaxias la formación estelar en estas galaxias está totalmente inhibida por así decirla se ha parado totalmente pero volvamos un poco a lo que es el entorno nuestro entorno un poco más allá de lo que es nuestro grupo local hay otros grupos de galaxias en torno al nuestro pues la respuesta con aquellas mediciones de distancia velocidad es que sí y cuando vemos efectivamente pues hay un grupo bastante un cúmulo bastante masivo entre comillas bastante para nuestro entorno como es el cúmulo de Virgo otros como es el que grupos como el de Osa Mayor etcétera etcétera el cúmulo de Fornax el grupo de Leo etcétera y este cúmulo de Virgo por ejemplo pues tiene del orden de 10 elevado a 14 masas solares o sea sería 100 veces más que el grupo local cúmulo de Hércules también es un cúmulo muy cercano que tiene el orden de 10 elevado a 13 masas solares fíjense que es un poquito menos masivo que el grupo que el cúmulo de Virgo y por tanto como es menos masivo la gravedad es menor las interacciones son menos frecuentes las galaxias están más libres y hay mayor proporción de galaxias azules y espirales en el grupo en el cúmulo de Hércules que no en el cúmulo de Virgo fíjense incluso como dentro del cúmulo de Hércules hay galaxias que están cambiando su morfología que en principio eran espirales pero que bueno se ve como han chocado estos estos brazos o streams de estrellas azules pero que la galaxia prácticamente ha cambiado de color y está pasando a ser una galaxia espiral típica de los cúmulos de galaxias bueno sin embargo como digo pues la materia oscura es la que la gran cantidad de masa alberga la mayoría de la masa de los cúmulos está en forma de materia oscura pero no hay que perder de vista también que los los cúmulos son entidades multicomponentes es decir no sólo están formados por materia oscura sino también por estrellas y por gas de ese 15% de materia visible que es la que vemos materia ordinaria los átomos pues están en el 3% sólo están estrellas y el 12% está en gas es decir es mucha más proporción 4 veces 5 veces más de gas que de estrellas y además ese gas de estrellas en las galaxias claro ese gas está a tan alta temperatura temperaturas del orden de 100 millones de grados mucho más que el sol lo que pasa es que la densidad no es como la del sol la densidad es muchísimo más baja pero todos esos átomos de gas ionizados a esa temperatura están emitiendo a muy alta frecuencia están emitiendo en rayos X y para eso necesitamos satélites que observen cúmulos en el exterior de la atmósfera porque sabemos que nuestra atmósfera terrestre filtra los rayos X no llegan a la superficie de la Tierra gracias a Dios porque si no no tendríamos vida en nuestro planeta pero bueno observando los cúmulos de galaxias desde satélites en el exterior de nuestra atmósfera pues lo que vemos así los cúmulos de galaxias en su componente gaseosa en estas imágenes se ven azul pues lo que vemos es que tiene una configuración como muy esparcida no se concentra en las galaxias sino que está esparcido por todo el cúmulo tiene una configuración muy amplia va mucho más allá del tamaño de las galaxias el gas en los cúmulos se extiende enormemente ¿no? ¿y qué es lo que pasa con la materia oscura? bueno pues quiero ¿sí? ¿sí? ¿bien bien? José nadie quiere hablar todos están escribiendo José pregunta que ¿por qué se inhibe la creación de estrellas en galaxias que colisionan? pues porque la respuesta es muy sencilla en los choques ahí lo que ocurre es que a las dos galaxias al chocar o las dos galaxias con su cantidad de gas etcétera etcétera el gas sale despedido y al salir despedido de la galaxia después al cabo del tiempo vuelve a caer pero al salir de la galaxia ya no hay gas suficiente para formar estrellas con lo cual la formación estelar se para ya no hay nebulosas las nebulosas han salido disparadas hacia el exterior y aquí lo vemos en la foto que voy a poner en la imagen que voy a poner se ve claramente aquí tenemos una foto son tres fotos juntadas en una del cúmulo bala el cúmulo uno de los cúmulos que yo estudié en mi tesis y lo que tenemos son dos cúmulos lo mismo pasa con las galaxias cuando dos galaxias chocan que cuando dos cúmulos cuando dos cúmulos chocan tenemos la foto de una imagen de las galaxias normales que vemos aquí en toda esta esta parte y después en rayos X sobreponemos en rojo el gas que es lo que ha ocurrido que el cúmulo número 2 ha atravesado el cúmulo número 1 en forma de bala es decir ha sido un proyectil que ha recibido el cúmulo 1 y que ha ocurrido con el gas ha salido totalmente de lo que era el cúmulo principal el gas ha sido se ha perturbado ha interaccionado con el gas que tenía el cúmulo 2 y ha salido ahora ya no está ni en uno ni en otro sino que fíjense que se crea aquí como un frente de choque y la mayor parte del gas ha salido hacia afuera es la parte roja esta que vemos aquí mientras que la parte azul es la materia oscura es decir hemos sido capaces con ahora lo que voy a hablar un poco de las lentes gravitatorias hemos sido capaces de determinar dónde está la materia oscura la mayor parte de la masa del cúmulo y la materia oscura está concentrada con las galaxias ahí si las galaxias han chocado las galaxias han interaccionado se han formado galaxias elípticas etcétera etcétera pero la la materia oscura del cúmulo 2 y del cúmulo 1 ha salido indemne por así decirlo después del choque con lo cual esta es la prueba observacional que nos dice que la materia oscura no choca no interacciona y de ahí su de esta naturaleza de esta característica que tiene la materia oscura viene la la dificultad por detectarla si no detect si no interacciona con nada cómo podemos detectarla con un detector la luz la luz interacciona con un detector choca con los átomos del sustrato de silicio del semiconductor etcétera de un detector fotográfico etcétera y logramos captarla con nuestros detectores pero la materia oscura no interacciona con lo cual de ahí la la dificultad en saber cuál es la naturaleza qué tipo de partículas son qué tipo de energía tienen qué tipo no sabemos nada de la materia oscura por su naturaleza poco muy poco o prácticamente nada que de interacción con otro con cualquier otro tipo de materia ordinaria y sólo podemos conocer dónde está porque sí es materia y como toda materia masa y por tanto es el causante del campo gravitatorio de la mayor parte del campo gravitatorio de la mayor parte de un cúmulo y gracias a eso pues podemos establecer cuánta hay y dónde está lo que no sabemos es lo que es realmente la materia oscura y esto es el efecto de la entidad como digo imagínense nosotros pues aquí en el planeta tierra y que tenemos un cúmulo de galaxias con su cantidad enorme de masa de materia oscura fundamentalmente y que detrás tenemos otra galaxia una dos o incluso otro cúmulo detrás etcétera etcétera pues los los rayos que provienen de esas galaxias de fondo son curvados son desviados por la acción gravitatoria por el potencial gravitatorio del cúmulo que hace del ente y nos llegan a la tierra pero claro nos llegan en trayectorias curvilíneas deformados etcétera y es lo que vemos aquí en esta foto como los arcos gravitatorios que es lo que vemos que son las galaxias de fondo cuya imagen está totalmente distorsionada distorsionada por el efecto de lente gravitatoria bueno pues midiendo cuánto es la distorsión y dónde están posicionados estos arcos somos capaces de ver cómo está situada qué perfil de masa tiene la materia oscura en los cúmulos y aquí lo vemos aquí lo vemos una imagen normal invisible de las galaxias pero vemos aquí en azul la materia oscura cómo no está concentrada si hay materia oscura en las galaxias pero realmente la mayor parte de la materia oscura está a lo largo de todo el halo muchas veces no sé si tendrán la oportunidad de oír hablar incluso a cosmólogos y tal que hablan de halos de materia oscura y no es otra cosa que cúmulos de galaxias porque los cúmulos de galaxias para un cosmólogo son halos de materia oscura prácticamente no tienen en cuenta los cosmólogos muchas veces en sus simulaciones no tienen en cuenta las galaxias dentro de los cúmulos de galaxias cuando quieren ver cómo se comportan los cúmulos de galaxias o infinidad de cúmulos de galaxias hablan de halos de materia oscura porque la mayoría el 85% de la masa de los cúmulos es materia oscura y a veces uno tiene que traducir cuando va por ahí a los congresos oye charlas etcétera dice no pues tenemos hemos hecho simulaciones de miles de materia de halos de materia oscura dice vale has hecho simulaciones para un observador para un astrónomo normal invisible pues lo que estás es haciendo simulaciones de miles de cúmulos de galaxias es totalmente homólogo pero quiero un poco destacar la importancia que tienen los cúmulos de galaxias porque son los laboratorios fundamentales donde tenemos estrellas galaxias gas y materia oscura tenemos que tratar y tenemos que estudiar la estructura a gran escala los cúmulos de galaxias desde este punto de vista multicomponente bueno pues Rafa ¿qué es lo que hay? sí dime para ir te dejamos un par de minutos para que te vale sí 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 perfecto ¿qué es lo que hay más allá de los cúmulos de galaxias? pues lo que vemos es que si vamos ampliando la distancia en ese diagrama de distancias etcétera pues más allá de nuestro el cúmulo de Virgo etcétera pues lo que vemos es que hay una serie de estructuras enormes que llamamos supercúmulos que no es más que la fusión de muchos cúmulos de galaxias es decir tienen masas del orden de 10 elevado a 15 10 elevado a 16 masas solares del orden de 10.000 veces la masa de nuestro grupo local ¿no? y bueno estos son diagramas que a lo mejor se topan por ahí y tal y ven que son como filamentos etcétera ¿no? realmente como son diagramas en 2D básicamente lo que estamos viendo aquí es como muros es como si tuvieras una pared que realmente un muro o una pared vista de canto lo que ves es una línea pues esto es lo que estamos viendo aquí ¿no? si bien estas estructuras tienen la particularidad de que no son estructuras ligadas no son estructuras se pueden desgajar muy fácilmente parte del muro o parte del filamento de esa zona pues puede ir en una dirección y otra en otra no 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 están acumuladas en base a la gravedad no tienen no tienen entidad gravitacional por así decirlo ¿no? y bueno de decir que que bueno que ya podemos entender lo que es este diagrama no es más que la estructura a gran escala lo que son los cúmulos de galaxias pues vemos que cuando analizamos este diagrama vemos que los supercúmulos están a diferentes regis a diferentes distancias supercúmulos supercúmulos de bollero de corona borealis de osa mayor etcétera etcétera ya somos un poco capaces de entender este tipo de cúmulos y la última pregunta que nos quedaba por resolver ¿hacia dónde vamos? pues cuando analizamos la velocidad no solo somos capaces de saber a qué velocidad vamos sino las galaxias a qué velocidad van sino también de saber hacia dónde van podemos representar en un diagrama con una flechita que es más grande cuanto mayor velocidad va y además podemos darle la orientación del sentido del movimiento pues en estos surveys en estos mapeos de galaxias pintando las galaxias con sus correspondientes velocidades en forma de flechita nos damos cuenta de que nosotros la vía láctea junto con nuestro grupo local que sería este de por aquí estamos cayendo estamos siendo atraídos hacia lo que es el cúmulo de Virgo que es un diagrama análogo con color ¿no? estamos cayendo hacia el cúmulo de Virgo pero que a su vez el cúmulo de Virgo parece que está siendo atraído hacia una zona donde está próximo el cúmulo de Centauro en el cual bueno como son dos cúmulos de masa muy parecida pues parece que van a confluir en un punto que es lo que se ha venido a llamar en un punto que es el punto el gran atractor es decir parece que estamos construyendo las estructuras que todas vemos en torno a nosotros el cúmulo de Virgo y otras estructuras como el cúmulo de Centauro etcétera estamos confluyendo nos vamos a juntar siempre por acción gravitatoria en un punto que es el gran atractor y mi última transparencia es para hacerles ver un poco lo jerarquizado que está nuestro universo o sea si se ven si se dan cuenta las galaxias son las estructuras más viejas las primeras que se han formado que gracias a la acción gravitatoria entre ellas pues han configurado los grupos de galaxias que a su vez fusionándose han dado lugar a los cúmulos de galaxias y estos cúmulos de galaxias muy recientemente son las estructuras más jóvenes han dado lugar a los supercúmulos de galaxias por lo tanto cuanto más atrás vemos en el tiempo vemos estructuras más consolidadas y los supercúmulos de galaxias son las estructuras más jóvenes de todo el universo y bueno un poco quería acabo aquí con la charla y espero que les haya gustado y si tienen ahora pues alguna pregunta o lo que sea pues podemos podemos responderla o hablar de lo que de lo que deseen ¿vale? muchas gracias Rafa antes de hay una si quieres mira el chat porque dice Daniel Medina mi pregunta sería en un artículo reciente en el Natu el WS perdón ST ha descubierto estrellas jóvenes tempranas más brillantes de lo que se creía en los modelos anteriores solapándose con la luz de estrellas más antiguas la compresión que teníamos hasta ahora de los primeros cúmulos formados en la edad temprana del universo puede cambiar afecta eso a la medida de cuáles son las más antiguas con respecto a las más jóvenes perdona me perdí mira abre tú el chat y que sabes más voy a ver el chat participante espérate a ver que se me fue si le das a sí, sí, sí déjame ver ¿debajo no te sale? no, ahora mismo no me sale stop sharing espérate voy a stop sharing ah, no ahora, claro ahora sí es que no estaba estaba compartiendo vale en el chat vale ahora Daniela ¿no? Daniel Medina perdona si me pregunta sería en un artículo reciente han descubierto las estrellas jóvenes tempranas ¿sabes por qué? porque la pregunta es ¿la comprensión que teníamos hasta ahora de los primeros cúmulos formados a edad temprana del universo ¿puede cambiar? realmente no porque estamos hablando de cúmulos y de protocúmulos si queremos decirlo de galaxias que se formaron a lo mejor a Z igual 2, 3 como mucho o sea los protocúmulos estas estructuras estamos hablando de a Rezif 2 Rezif 3 esto es muy reciente no olvidemos que la la radiación de fondo de microondas está que es la precursora que son las semillas de lo que es la de lo que es la la estructura a gran escala del universo son las semillas de los de los cúmulos de galaxias básicamente de aquellos primeros protocúmulos está a Z igual mil es decir cuando hablamos de de nuestra comprensión del universo en sus estadios en sus primeros estadios en sus primeros pasos pues estamos hablando de estadios mucho más mucho anterior mucho mucho más anteriores es decir mucho muy anteriores o sea que realmente lo que estamos teniendo cuando comprendemos estos tipos de estudios y tal comprendemos o surgen cúmulos o protocúmulos siempre estamos hablando del universo cuando empezaron a formarse estos cúmulos pero anteriormente ya había galaxias ya había acumulaciones la materia oscura estaba tuvo un papel fundamental en la formación de los cúmulos anterior a su formación es decir la materia oscura ya estaba anterior a la formación de cúmulos etcétera es decir realmente los modelos posiblemente haya que retocarlos la respuesta es sí sí no 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 todo caza pero realmente vamos a ver estamos vamos a ir al detalle estamos yendo al detalle no no es que vaya a cambiar la cosmología de cabo a rabo por descubrir cúmulos muy jóvenes etcétera sino lo que hay es que comprender bien dijéramos la naturaleza y cómo se forman los cúmulos de manera temprana pero realmente no cambiaría nuestro modelo cosmológico por este tipo de descubrimientos vale hay alguna otra cosilla dice súper interesante muchísimas gracias Celia dice súper interesante y didáctico muchas gracias Jen dice excelente material Victoria dice si la expansión se está acelerando cómo es posible que al final confluyan todos los cúmulos en el gran atractor gracias claro porque la la expansión del universo afecta a lo que es el universo a grandes escalas es decir no hay dijéramos no nos estamos rompiendo nosotros nuestros átomos no se están separando unos de otros en la escala en la que estamos o sea la expansión del universo el efecto que está produciendo es una expansión o una de eso a más escala que los propios cúmulos de galaxias si pusiéramos dijéramos la la expansión del universo o lo que vendría a ser la no quiero meterme tampoco un poco ahí porque me van a saltar muchas preguntas pero bueno lo que sería los efectos repulsivos del vacío esto sería el efecto se produciría a escalas mayores que los cúmulos de galaxias si ponemos a escalas de los cúmulos de galaxias pues los efectos repulsivos del vacío por así decirlo la expansión del universo y la gravedad ganaría la gravedad gana la gravedad por lo tanto son los cúmulos los que se están alejando unos de otros pero si están lo suficientemente cerca estos cúmulos se atraen porque gana la gravedad en realidad estamos hablando que el universo se expande a muchísima mayor escala estamos hablando de no no de estamos hablando de miles y miles de veces distancias mayores que la expansión del universo entraría a ser efectiva por así decirlo a escalas y a distancias muchísimo mayores que la de los cúmulos en sí la gravedad tira de los cúmulos y la expansión del universo poco tiene que hacer no quiere decir que en el futuro puede ser que a escala de los cúmulos en el futuro la energía oscura que es la que produce la expansión del universo es la causante la que origina la expansión del universo produzca efectos a nivel de distancias entre cúmulos pero realmente en cúmulos realmente cercanos no lo que domina es la gravedad vale Jane dice si podrías enviar la presentación si yo si quieres te la envío a ti Elvira y tú la distribuyes por los canales bien sea por Facebook o por las redes sociales sino por el correo electrónico si yo te la envío a ti y tú se las mandas a ellos por correo electrónico como quieran sí sí claro vale y Erika Montero dice que excelente ponencia no sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta y bueno mientras si alguien se anima vale están escribiendo algunas compañeras mientras ella la pregunta les quería decir que el día 19 guarden la fecha para los que están en Tenerife porque vamos a hacer otra una salida a Tacoronte y nos gustaría que fueran que participaran todas vale en principio deja el correo sí ya lo tenemos les llegará por la lista de distribución no se preocupen sí la grabación siempre se envía primero a la lista y después se publica en el canal de YouTube y la pueden ver en cualquier momento esa la contesté yo muy bien muy bien esa era para ti pues nada yo pues nada muy bien muchas gracias a todos y y nada incluso cualquier cosa que quieran necesiten material adicional o lo que sea siempre me pueden contactar mi correo está por ahí y de todas formas no sé lo piden por ahí a alguien a Elvira o lo que sea y tal se los pasa y me pueden mandar un correo o cualquier cosa y yo si está en mi mano se los mando pues sí pues hasta la próxima muy bien pues nada muchas gracias a todos vale chao 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 chao